Hola gente, ¿cómo andamos? Estaba yo tranquilo en mi casa viendo AMVs de Transformers hasta que me acordé de Estudios Series una línea que en sus inicios fue controversial pero actualmente es una de las favoritas de los fans junto con Legacy y así como Rise of the Beast se acerca no pararé de decir eso las nuevas figuras de Estudios Series de esta película no solo se acercaron, sino que ya algunas de ellas ya están en tiendas de hecho así que el día de hoy haremos un análisis ahem, ahem sesudo y conciso sobre cada una de ellas en esta primera oleada empezando por las más pequeñas y terminando con las más grandes así que agárrense porque aquí vamos Ha llegado el momento, ahora todos morirán, todos Freezer, clase Core ya lo he dicho antes, pero me gusta mucho el diseño de Freezer ya que me recuerda bastante a Frenzy ese rostro se ve bastante amenazante esos brazos y piernas largos le dan un aire bastante aterrador, ¿saben? y sus acabados de pintura son interesantes ya que intentan como darle esa apariencia de oxidado por así decirlo ¿y los accesorios? ¿dónde están? bueno pues no traen ninguno pensarás, que desperdicio de figura, ¿no? pero no, resulta que Freezer no necesita accesorios ya que él es el accesorio este Transformer se convierte en una especie de torreta o ametalladora ligera la cual puede ser portada por otros Transformers y además puede ser colocado en la parte trasera de Scourge ¿por qué? no tengo ni la más mínima idea hermano pero como diría el bueno de Neon Sivex está bien brígido la Moto Mami clase deluxe aquí entramos en el tema de por qué Estudoseries no es tan perfecto como pensamos Arcee en su modo vehículo está muy bien hecha representa a la perfección una motocicleta ¿y el problema? ¿dónde está? bueno, eso está en su modo robot y es que como ya lo he mencionado en videos anteriores Hasbro tiende a dejar la mitad del vehículo del modo alterno de Arcee colgando de su espalda si me lo preguntan ya tuvimos una figura que lidiaba mucho mejor con ser una motocicleta hablo de Iwanus de Legacy que si bien no es una motocicleta realista maneja mejor ese concepto de lo que lo hace Arcee de hecho Hasbro en un intento de hacer que Arcee sea lo más fiel posible al diseño terminó haciendo varios sacrificios vamos, hasta tuvieron el detalle de que la rueda trasera de la motocicleta puede ser desplazada hacia adelante como para que funcionen como patines como los que vimos en el trailer Dios mío, como me encantan los Transformers que patinan trae como accesorios un blaster el cual, si la vista no me falla puede ser colocado debajo de la moto para poder sostenerla yo aún espero que Hasbro anuncie la figura de este personaje pero ahora en clase deluxe quizás con más ingeniería y una cantidad de plástico mayor pueda entregar una mejor versión de este personaje Aguila, clase de Lux ¿se acuerdan del video anterior donde dije que la águila de la línea principal era un remoldeado? bueno, pido perdón porque me equivoqué esa figura es una nueva y está muy genial pero el remoldeado en realidad es este el estudio series mi honesta reacción a esa información fue como de que diseñadores más flojos pero luego le puse más atención a esta figura ¿saben qué? tomaron la mejor decisión tiene bastantes cambios ante la figura de Kingdom sus brazos, piernas y torsos son mucho más gruesos y grandes el modo robot es genial y si así es como se va a llegar a ver en pantalla no me quejaría para nada tiene unos acabados de pintura realmente buenos y un nivel de articulación bastante decente trae como accesorios sus lanzamisiles los cuales pueden ser colocados en sus antebrazos y también pueden ser usados a modo de pistolas muy genial el modo bestia es casi tan bueno como lo esperas se ve una águila bastante maciza e imponente el único defecto de este modo son las piernas del águila ya que son demasiado largas y en el diseño original no llegan a tanto ¿saben? fuera de eso, excelente figura magnífica figura así se dan ganas de ver Rise of the Beast por cierto, quiero recordarles que el estudio series se encarga de que las escalas de los personajes cuadren entre sí sobre todo en el modo robot bueno, Bumblebee es un deluxe y mide por ahí de 3 metros y medio para ser exactos águila es un poquito más grande así que tal vez medirá 4 metros ¿saben lo que eso significa, no? así es podremos llamarla mami no te quiero volver a ver acá ¿qué? ¿otra vez tú acá? caramba, cada rato vienes ¿qué te pasa? Bumblebee clase de luxe el consentido el favorito de los niños el héroe de amarillo y negro nuestro querido Bumblebee tiene una nueva figura quiero creer que más que nueva es como una mezcla de varias anteriores más concretamente con el molde número 1 el del Chevy Camaro del 73 y el del estudio series número 18 el del Virul Volkswagen esta figura cuenta con un buen nivel de articulación y de fidelidad al modelo de animación por cierto esta será creo el Bumblebee más pequeño de todos en estudios series sin contar los clase core por supuesto tiene esos accesorios de 4x4 que en mi opinión personal se ve muy genial considero este como el mejor modo alterno que le han dado el personaje pero lastimosamente esta figura no es perfecta ya que cuenta con un pequeño detallito que va a ser un dolor de cabeza para muchos de nosotros así es hablo de los acabados de pintura en los accesorios Hasbro sean esto conmigo ¿cuánto dinero te estás ahorrando en no pintar los accesorios algunas partes del robot y en ya no incluir plástico en tus cajas pero los estudios series siguen valiendo un ojo de la cara? hijos de pu... continuando los accesorios de la figura son los mismos de anteriores representaciones del personaje su cañón de mano y su cuchillo desplegable y su modo vehículo es genial excepto por el tema de que aún se siguen viendo partes del modo robot en mi opinión esta figura pudo haber sido perfecta pero Hasbro en su existencia de ser tacaño le tuvo miedo al éxito ¿Quién es tu héroe favorito? Cheetor Clase Voyager este es un gran estudio series a este muchacho no lo hemos visto mucho en los trailers pero si se ve así uff voy a decir que es muy buen diseño lo único que creo que falla aunque es un mero detallito es que no tiene nada de azul en el diseño pero eh detalles tiene muy buen detalle de pintura y una muy buena articulación y posabilidad trae dos accesorios dos lanzas las cuales puedes juntar para crear una lanza más grande me hubiese gustado que viniera con alguna pistola o algo así pero oye podríamos decir que trae una especie de gimmick más concretamente en sus manos ya que en ellas están las garras del modo bestia así que ¿Quién sabe? podrías jugar con él como si fuera un Wolverine o un Black Panther y lo mejor de todo no tiene mochila por cierto that ass ahora hablemos del modo bestia es muy fiel a lo visto en el trailer solo que tiene un pequeño problema y son las articulaciones la zona de la cadera está muy limitada tanto así que solo puede mover las piernas de las rodillas para abajo ay march no siento las piernas no siento las piernas mientras tanto en el salón de la maldad Battletrap clase Voyager que buena figura pero pero no es perfecta hay ciertas cosas que sabes se pudieron haber hecho mejor el modo robot es genial tiene un gran parecido con el modelo SGI tiene aplicaciones de pintura bastante decentes y eso sí una gran articulación y posibilidad trae consigo un accesorio el cual es una masa no sé cómo llamarla solo le digo la masa y eso es todo no trae más accesorios creo ah y en sus brazos están los ganchos de la grúa si los quieres contar como accesorios claro el modo vehículo me encanta es perfecto representa muy bien a la camioneta en la que se transforma ahora hablemos de lo malo tiene el techo y el carpó del auto colgando en su espalda siento yo que quizás si hubiesen hecho que esa zona se pudiese retraer sobre sí misma algo similar a lo que hace el bumblebee por ejemplo hubiera quedado perfecto a pesar de todo aún quiero esta figura la considero una de las mejores de esta línea actualmente nunca entiendes niño tonto yo soy el bueno ¿qué? ¿una versión adulta de mí? ¡imposible! Scrooge clase líder este big boy es tremendo diseño todos los elementos son correctos para hacerlo ver intimidante ya saben como una especie de jefe final de un videojuego al ser toda la figura de color gris podemos notar más los detalles de la pintura por ejemplo en su pecho en las cadenas en las partes de ruidas del camión incluso le pusieron plástico translúcido de color naranja para que se parezca más al del modelo de animación ya que este emite como una especie de energía de ese color tiene un accesorio el cual es su cañol se abre para ser colocado en el modo vehículo y se cierra para mantener dentro las garras del modo robot en el otro brazo podemos ver su machete o espada y puede ser colocado ya sea en su brazo o de manera que lo empuñe en su mano y ese rostro me encanta parece una especie de demonio japonés o algo así el modo vehículo es genial me encanta ese camión de estilo Mad Max y es bastante grande poniéndolo con el resto de figuras de estudio series solo tiene un pequeño problema y está en su espalda sorprendentemente no no tiene una mochila enorme simplemente que las puertas del modo camión sobresalen de su espalda impidiendo la posibilidad de los brazos en ciertas poses fuera de eso es una gran figura el optimus del Babers antes de finalizar quisiera revisar algo más con ustedes y es que alguien filtra lo que será la nueva oleada de estudio series al menos los nombres de las siguientes figuras que saldrán así que veremos algunas de ellas que considero estarán relacionadas a este nuevo universo de películas algunas de estas figuras serán Rumble y Starscream en clase Core un Soundstreaker en clase deluxe y un Shockwave en clase Voyager todos estos de la película de Pumblebee acompañados también de una figura de Rise of the Beast un clase deluxe de Scorpionog personaje del cual solo sabemos de su existencia gracias a que hay una figura de la línea principal pero ahora uff viene la bomba gente viene la bomba ahí viene hay una figura más el único clase líder anunciado y es un Megatron de la película de Pumblebee y ustedes dirán pero Mr. Toto son solo filtraciones puede que no sean reales ya lo sé ya lo sé pero resulta ser que en la nueva línea de Rise of the Beast ya han empezado a llegar a algunas tiendas y hemos visto un reempaquetado de Megatron anterior pero curiosamente el arte oficial es de un Megatron que jamás hemos visto y lo sé sé que me estoy haciendo la chaqueta mental pero si tenemos este diseño y está saliendo para esta línea de película hay probabilidades de que haya una mención o una especie de cameo de Megatron o quien sabe tal vez una escena pos créditos sé que tenemos que tener las bajas expectativas pero por Primus ya tenemos a Megatron en este nuevo universo si quieren que siga haciendo más videos de estudio series o de otras líneas de Transformers déjenmelo saber abajo en los comentarios y si el video tiene bastante apoyo podría traer una parte 2 para la siguiente oleada de estudio series de esta película y mientras tanto aquí estaré yo esperando a que esta escena de G1 sea canon en la nueva película ya estás viejo Megatron te destruiré y te venderé como chatarra chatarra tu abuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!